Seguimos lanzando este Llamas de Manila Venga, vamos a este Llamas de Manila Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos Que por su santa luz El Espíritu Santo Seguieron pues Cargo de Jesús Que llevando a los hombros Su propia cruz Salió de la ciudad Hacia un lugar llamado la calavera La cruz, sea de madera, de oro o de plata, no es para contemplarla, es para seguirla y cuando viene para acogerla. Nos gusta llevar la cruz como adorno y tal vez dejamos en el cintero, que es himno y recuerdo de la entrega, con más pasión y gratuidad vivida. Hoy, en nuestra personal vía dolorosa, el Señor aquí sigue diciendo, quien quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga. ¿Quién no tiene una cruz? Nada nos separará, nada nos separará, del amor de Dios. Nada nos separará. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviviste al mundo y al miércoles pecadores también. Él llegó en su propio cuerpo nuestros pecados. Sobre la cruz, para que muertos, muertos para el pecado, vivamos para la justicia. Por su herida, hemos sido curados. Jesús cae bajo la cruz y muerde el polvo del camino. Y los hombres y mujeres en nuestro tiempo seguimos desbordándonos bajo el peso de grandes traderos, de dificultades y de falsos ascensiones peligrosas. Cuántos miles de hombres y mujeres aplastados por la depresión, la tristeza, humildades por la violencia y la explotación. Señor en nuestra tierra, Señor, tú que salvas y levantas al que a ti te grita, no dejes que pasemos de largo de aquellos que están en el suelo, bajo el peso de una cruz. Danos ojos para ver y manos para levantar. Jesús, que encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y por su santa cruz, reteniste al mundo y a mi pecador también. Simeón, hijo amarillo. Este niño será siendo de concluyosión, para que sean descubiertos los pensamientos de todos. Y de a ti, de una escala se atravesará el corazón. Desde una esquina de este viacu, María, tu madre, ha salido a tu encuentro. Lo ha hecho en esta noche a través de la presencia de todos nosotros. Madre, palabra que lo dice todo con tu otra palabra. Y tú, madre, Señor, pon en esta noche el gesto, su presencia en este camino. El silencio, la confianza en Dios. El amor, su fidelidad hasta el final. María, óyeme, te imploro, mujer. El silencio, la confianza en Dios. La confianza en Dios. Álvarme, Virgen María, o lléveme, te imploro con fe, mi corazón en ti confía. Quinta estación, Jesús ayudado por el Espíritu. Te adoramos, Señor Cristo. Viste al mundo, y a mí, pecador, también. Mientras lo conducía, echaron manos de un viejo simón destireño, que volvía de casa, y le cargaron para mí, para que la llevase detrás de este Jesús. El sufrimiento ajeno produce temor, temblor, y a veces indiferencia. Pero el sufrimiento de Jesús pida ayuda, y colaboración, servicio, y alianzas humanas. Señor, en esta noche todos somos felinos, con nuestro, con nuestra presencia y con nuestra evolución. Empujado, empujado desde aquí a otras tantas fiches, anónimas, y conocidas de sanos protestanos en el espacio donde vivimos. Ayúdanos, Señor, en esta noche a construir un cielo nuevo y una tierra nueva, arrimando y brindando nuestro hombro en toda situación que nos parezca injusta. Tu reino es vida, tu reino es amada, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros, tu reino es Señor, venga a nosotros, tu reino es Señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no doliente. Ayudar al que se cae es levantar a Jesús caído. Escuchar al deprimido es sentir el susurro del mismo Dios. Seca las lágrimas del que llora es poner el hombro al Nazareno. Hoy como ayer, todos podemos pintar el mejor lienzo de Dios para nuestras casas y para nuestras vidas, haciendo el bien sin mirar a quien. El amor gratuito se da sin condiciones y sin mirar situaciones, simplemente se regala. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado que te he ofendido, perdóname. Técima estación. Cae el Señor por segunda vez. Te adoramos a Cristo y a Cristo. Bendecimos que por santa cruz redemiste al mundo y a mil pecados también. La locura de Dios es más sabia que nosotros y la de unidad de Dios más fuerte que nosotros. La vida de todos nosotros, a la corta o a la larga, está marcada por heridas profondas. Soledad, fracaso, desprecio, alta de afecto, decepciones. No nos dejes, Señor, despediarnos en el fatalismo de la propia debilidad. No nos abandones a portados en la insensibilidad, en dar por bueno lo que es mi herida, en ver como de tú lo que es mi herida. No dejes, Señor, que se humildezca la piel al peso de la que es mi herida, en ver como de tú lo que es mi herida. Cuántos corazones arrugados por las cicatrices, que unos a otros nos hacemos en el día a día. No pongáis los ojos en nadie más que él, no pongáis los ojos en nadie más que él. No pongáis los ojos en nadie más que él. Octava estación. Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos. Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador también. Hijas de Jehová, no lloráis por mí, lloráis por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen con almeño verde, ¿qué no harán al seco? Nunca nadie como Cristo vio un papel tan protagonista a la mujer. Quiso beber del cántaro de las samaritanas, resucitó al hijo de aquellas que le pedía con fe. Se dejó embalsamar y querer por ellas. Perdón, Señor, en esta noche. Por no escuchar el llanto de los que sufren. Por no ser agradecidos con el trabajo y el sacrificio de tantas mujeres. Por los malos tratos que producen tantas muertes. Tú, que al pie de la cruz nos dejaste como madre a una mujer, haznos caer en la cuenta de la igualdad de hombre y mujer. Háblanos, Señor. Para la defensa de la dignidad de cada persona, que no nos quedemos en simples palabras. Novena estación. Cae Jesús en tierra por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador también. Era maltratado y no se desistía ni abría su boca. Como cortero llevado al matadero. Como oveja ante sus expiradores. No abría la boca. Solo tropieza quien anda, Señor. Pero, te confesamos, que los hombres y mujeres que estamos en un constante accidente, el camino del justo siempre resulta duro y pesado. Y el camino de muchos de nosotros, en tantas ocasiones, se hace un dominio de lado con el peso de nuestras malas. Lo negativo es cuando no somos con los que estamos arrastrados. Y de las veces que dinamizamos a los demás para que caigan. ¿Cuántas veces decimos, yo tengo la conciencia tranquila? Cuando lo importante es tenerla limpia, además de en calma. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu luz. Vente a nosotros, Dios. Décima estación. Jesús despojado de su postidura. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Jesús despojado de su postidura. Nosotros nos enseñamos en un galagán para aparentar una felicidad que nunca llena. Queremos vivir como hermanas y nuestros hermanos de la paz que es el marco de la humanidad. Queremos compartir nuestros bienes y acumulamos trastas como si fuéramos a vivir definitivamente en la vida. Nunca un cuerpo tan desnudo irradió tanta riqueza. Todo por Dios. A la vida venimos limpios de todo ropa. Y al final de ella, todo lo que hemos conquistado, todos los bienes, no nos pueden añadir ni un solo segundo para seguir sin pieza. Tan solo la caridad es el pasaporte que no caducra para llegar a la vida. Padre nuestro, santificado. Venga, seguimos de frente. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, hoy te arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Undécima estación. Jesús clavado en la tierra. Te adoramos, San Ico. Te adoramos, San Ico. Te abandonaron y te insultaron Te clavaron y te traspasaron Pero después de muchos siglos Nosotros, Señor, seguimos creyendo en tu triunfo Por la cruz y en la cruz Subiste a perdonar al que te negó Subiste a amar al que te traicionó Que veamos, Señor, desde lo alto de la cruz El horizonte de las grandes o pequeñas hazañas Que realizamos a favor de los demás Es mejor dejarse clavar que clavar a los demás Es mejor callar que hablar de los demás Es mejor sufrir que hacer sufrir Es de cristianos acompañar en la cruz Y no poner más peso sobre él No hay que ir a la cruz Y no poner más peso sobre él No hay que ir a la cruz Y no hay que ir a la cruz Y no hay que ir a la cruz Y no hay que ir a la cruz Dua décima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Y te bendecimos Pues santa cruz que viviste al mundo Y a mi pecador también Debe hallar la oración Y murieran las piedras de la tierra Hasta la hora nada Porque se subreció un sol El velo del centro se rascó por la tierra Y Jesús, clamando copos potentes, dijo Padre, a tus manos encobriendo el vientre Y dijo esto, es Señor No nos oiga, Señor, tu cruz En el amor que ha muerto en ella No nos oiga, Señor, el madero En la sangre que ha sido la madre Y también nos oiga, Señor, la sangre de la luz De la filosofía de Dios Que dice aquí, Señor No es querer ser mejor Es querer ser diferente Es apostar por un mundo nuevo Cuando dice la vida Antes que la muerte Cristo Jesús, mi luz interior Danos hoy a coger tu amor No, Jesús, mi luz interior No desestéis ni mientras tenga amor Cristo Jesús, mi luz interior La estación Jesús, bajado de la cruz Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Había un hombre llamado José Era miembro de Sanedrín Hombre bueno y justo Este no había dado su consentimiento Ni a la decisión Ni a la estación de ellos Era natural de Aminodea Y daba la comida Y agarraba el reino de Dios Este acudió a Pilato Y le pidió el cuento de Jesús Y bajándolo Lo envolvieron la sábana Y lo colocó en un sepulcro Se excavaba en la roca Donde nadie había sido postrada Todo se ha cumplido Y no nos queda Y no nos dejemos Ayudando a María En cuerpo Su misión Ha sido culminada La viviente llevada Hasta el extremo La cruz alzada No hay mayor respuesta Que la vida ofensiva No hay mayor testimonio Que el morir Para que otros Vengan vivos No hay respuesta Que se resista Del cielo Al grupo De misión cumplida Bajar de la cruz ¿A quién? ¿Por qué? Sí A Cristo No lo podemos dejar En la cruz Ni a Él Ni a nuestros hermanos Para que el grano De el ciento por uno Hay que Enterrarlo bien No pisotearlo Bajar de la cruz Y hoy Más que nunca No necesitamos A un Cristo muerto Lo queremos vivo Y resucitado Bajemos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres En tu entero Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por tu poder Y amor Inespable Por tu misericordia Entrañable Perdónale Señor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!